Un comité especial del Parlamento de Corea del Sur visitó este lunes el centro de detención donde permanece bajo custodia la íntima amiga de la presidenta Park Hyun-hae Choi Son-sil. Los legisladores deseaban celebrar una audiencia con Choi y dos exayudantes de la presidenta después de que estos se negasen a acudir a una audiencia en la Asamblea Nacional. Sin embargo, los tres manifestaron que tampoco acudirían a una audiencia en el centro de detención porque sus testimonios podrían afectar a la investigación que está llevando a cabo fiscales independientes. El comité especial convocó este mes a miembros del equipo presidencial Magnates Empresariales y otras figuras relacionadas con el escándalo político que ha salpicado a la presidenta Park suspendida de sus funciones desde principios de diciembre.